a ver el agua ya está sacar este jale estos son los riñones, los abremos porque a veces tienen pipí aquí esto se va al chicharrón, estos van a las carnitas, a las carnitas, que salgan, salgan blanditos ahora sí viejo, llegó la ronca, aquí así no se troza, si se troza no le hace, no pasa nada, vamos a separar, de aquí así este es el vaso, este es el vaso, también se come este es el mandado hígado vamos a ver dónde quedó la, la que no sirve aquí debe de estar, que amarga la vida ya está y sabes, se va a soltar ahí está así está la hígado, esta no debe de romperse porque se amargan las bilis y se gomita, amarillo dice, aquí esta bronca produce eso elimina pues, elimina cuando chingan el hígado, ya ves que la peda chinga el hígado este va, ahí te voy este va por acá y este, este es el corazón, mira, ahí le atinamos, aquí lo pierdo este también lo avienta al chicharrón o las carnitas este, este donde tú quieras, pero yo los echo en las carnitas en las carnitas yo ahorita hago los chicharrones puros así porque no deslonjamos, así ya van así ya van este es el corazón, igual si lo echas así sin abrir, cuando te lo estás comiendo te sale en sangre cocida, entonces se la quita y ya ves la gente como te digo, uno ha visto que son asquerosos y ya lo dejan ahí este es el, estos son los pulmones estos son los pulmones y el que hice en el mentado bofe, cuál será? el bofe es este es ese? este es, son los pulmones en realidad los pulmones no se deben agua por esta necesito ahora sí, aviéntatelo para allá y ya es ese y este es el otro el buche que le dice el buche que es la panza? este? el estómago? este es el estómago es como la molleja de los pollos la molleja de los pollos para tirarles la comida ajá la molleja de los pollos y se lo digiere ya? toda la pastura la molleja de los pollos este es el anuncio ¿Se lo ha hecho todo? ¿Qué cosa? No, pues usted, mírale Pero sí, ya no los ocupo Ya está aquí normal Le damos una quitadita Porque también tienen poquitas bile Y entra Es barata la comida Y va cayéndole Entonces se emparte a las puntas Y de repente tiene Residuos Y también amarga Lo agarras y te sabe amargo No te haces nada Pero Hay manera de Estabarlo más o menos Lo agarras es que se le hace esto amarillito es donde cae La tripa aquí en pie O que no te gusta El covenero no mata Ahí tengo, ahí déjame Esto para que no quede pesado, lo hacemos en 3 pedazos, en 4 para que no se desbarate tanto en la, al estar meneando con la carne y lo vas quebrando. Cuando se cose primero de las puntas, lo más delgadito. Lo echamos aquí, para que no quede tan pesado. ¿Listo? Ya quedó. Ya quedaron los dentes. ¡Gracias!